bienvenidos a su canal al día con contaduría mi nombre es sandra milena vázquez castillo soy estudiante de contaduría pública y soy integrante del consultorio de núcleo apoyo fiscal nav en alianza con la diana para el día de hoy tenemos como invitada a la docente luri suárez pineda con el tema el cambio organizacional fundamentado en la autonomía y automotivación un cordial saludo de agradecimiento por permitirme participar en escenarios que fortalecen las organizaciones hoy quiero compartir este tema soportado en experiencias como resultado de estudios y prácticas investigativas el cambio organizacional fundamentado en la autonomía y la automotivación las organizaciones productivas le juegan a un escenario de libre competencia motivados por los postulados de la competitividad basada en la eficiencia y la productividad sectores productivos tradicionales en el país demandan intervención de apoyo por parte de instituciones ya sean estatales o académicas y a eso le apostamos los investigadores a cerrar la brecha entre academia sector productivo y estar pero que esperan superar las organizaciones cuando participan en nuestros proyectos altos costos de producción baja productividad en relación con los principales actores internacionales dispersión en la producción primaria mínimo nivel de asociatividad en los eslabones de la cadena alta informalidad en la comercialización y transformación pues bien las instituciones de apoyo a las comunidades conscientes de las asimetrías entre las capacidades competitivas promulgan instrumentos de política para acompañar la superación de las debilidades en las organizaciones con la participación del presupuesto interno externo nacional de cooperación internacional se procede a la formulación de proyectos que plantean objetivos y acciones para promover las organizaciones y posibilitar su mejoramiento competitivo cuáles son los resultados de observar el fenómeno del cambio en las organizaciones con ocasión de la ejecución de los proyectos y aquí hablo del cambio estudiado con una lente que posibilita la comprensión desde el sentir de los individuos que hacen parte de las organizaciones que se intervienen con los proyectos no estoy hablando de cambios en cifras racionales de competitividad este será tema de otro momento me refiero entonces a los significados compartidos que emergen de los grupos con su interpretación respecto del cambio ligado a la conciencia humana desde la perspectiva del cambio social para comprender el cambio de las organizaciones como proceso de construcción colectiva de conocer si se generaron nuevas formas de interactuar a partir de la participación en los proyectos esta observación exige ver la organización desde la complejidad que implica la interacción de muchos elementos símbolos lenguajes mitos ritos historias valores identidad espacios sociales discursos relaciones de poder conflicto mediación ambiente marcos institucionales reglas mitos racionalizados roles ambigüedad incertidumbre flojo acoplamiento estrecho acoplamiento cambio formalidad eficiencia eficacia productividad racionalidad económica estrategia emociones informalidad sentimientos sufrimientos de los placer qué complejas son las organizaciones concibiendo que las convenciones entre los seres humanos con un carácter de norma en el pensamiento y la acción social veamos algunos resultados de estudios relacionados con cambio organizacional los diseños desde las instituciones que apoyan las organizaciones no han logrado convertirse en patrones verdaderos de gestión hay un alto interés por resultados mediáticos desestimando el largo plazo hay una baja autoestima en pequeños productores hay una dependencia del asistencialismo por parte de externos no hay convencimiento de la cooperación como estrategia para el propio desarrollo las estructuras de significación construidas por los actores de las organizaciones no claudican necesariamente a pasiones formuladas por instituciones de apoyo es necesario involucrar la comunidad para lograr los propósitos sociales el cambio debe emerger de las pretensiones colectivas de las personas y no de las instituciones externas muchas gracias por su atención invitados a pensar en el verdadero cambio de las instituciones al formular y ejecutar nuestros proyectos es evidente que los arreglos en los que se fundamentan los mecanismos de apoyo dirigidos a los grupos sociales no siempre generan los cambios organizacionales esperados por lo que los aportes compartidos hoy abren caminos de claridad para mejorar estas apuestas de participación comunitaria muchas gracias profesoras recuerden dentro de ocho días nos conectamos nuevamente con otro tema de interés gracias